todos como están espero que muy 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 bien y bueno hoy me van a acompañar a hacer pues yo quería hacer como tipo de taza de arcilla pero pues no no me está saliendo la tacita que yo quería entonces opté por sacarle estas cositas este las orillitas opté por sacárselas como si fuera una flor en y yo dije bueno al secarla y si queda bonita pues la dejo de adorno porque esto es un es mucho trabajo hacer esto para mí que es mi primera pieza que yo hago de arcilla este al principio ya me estaba así como que hay no voy a poder pero pues lo intenté lo intenté lo intenté no sé nunca había hecho yo esto no sé si así se haga yo nomás este puse la arcilla y agua y estuve como que si fuera a hacer tortillas de harina y pues ésta fue la la pues que será la masita que quedó y pues estoy optando por aquí de aquí ya se me está quebrando y ahorita nada más le voy a acabar voy a tratar de pegar aquí este pedacito y pues así está quedando este ahorita le voy a aplastar aquí para que quede pues que se pueda sentar y pues ahí está este yo siempre he dicho que no hay que quedarnos con ganas de nada yo lo intenté pues no no soy una experta en esto que sí me gustaría intentarlo 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 hasta que me saliera pues no sé una taza que me encantan etcétera etcétera pero ya saben que siempre me gusta compartirles este esta cuarentena a mí en lo personal este ha habido altas y bajas no les voy a negar pero en el aspecto de enfocarme en más manualidades en mi casa este me ha servido a mí muchísimo yo sé que a lo mejor ustedes van a decir qué es eso pues yo traté de hacer como un florerito es muy pequeñito es muy pequeñito vamos a ver qué tal ya que se seque qué tal queda pero yo lo voy a guardar como fuera lo más preciado para mí porque lo intenté lo intenté y hasta que quedó miren mis manos como están mi mesa en ese pocito estaba este tengo el agua quise hacer algo así algo así pero pues no no me salió pero bueno poco a poco la verdad el haber hecho esto y que me saliera algo parecido a un florerito pues o una macetita pues no nos podemos quejar naturalitos este yo compré la arcilla en una ferretería yo estaba muy sorprendida no sé yo la verdad nunca había comprado arcilla un vasito así pues qué será los tradicionales desechables de gelatinas bueno es que si hay varios tamaños pero es un vasito muy pequeñito a 10 pesos cada vaso y como yo ya tenía este la inquietud de hacer todo esto yo dije bueno pues deme tres vasitos este si me sobró arcilla y la voy a guardar para seguir intentando y pues ahí está ahorita voy a remediar esto a ver si lo puedo intentar ya seco aunque no estemos hablando de arcilla ya les enseñaré cómo quedó pero mientras les quise compartir algo que estoy haciendo este miércoles en la noche este esto me sirve muchísimo me da mucha tranquilidad estoy escuchando que afuera está haciendo este mucho aire estoy escuchando cómo se escucha ay valga la redundancia estoy escuchando todo y bueno yo digo es parte del mundo es parte de la naturaleza es parte de la vida y pues aquí me tienen dice que haciendo algo algo de arcilla pero bueno naturalitos pues ya ya les platiqué ya ya les compartí recuerden que yo esto que hago es parte de compartir nada más divertirnos y si ustedes tienen ganas de hacer algo de manualidades y no saben inténtenlo por favor inténtenlo y bueno natural hitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita nos están esperando que me da risa porque vean vean mis chuecuras cuídense mucho natural hitos